Este día fue de celebración para el Instituto del Tabaco. A primera hora de este miércoles, todo el personal de la institución participó en una misa de acción de gracias, oficiada por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. Y hoy, nosotros no tenemos más que reconocer que cada uno de ustedes ha sacrificado su vida, ha sacrificado su profesión, ha sacrificado su tiempo en favor de un sector que está dando al país lo mejor de su vida. Luego empleados y funcionarios de la institución se trasladaron al busto del Patricio Juan Pablo Duarte, en donde se depositó una ofrenda floral para honrar la memoria de los padres de la patria. Todo el equipo de trabajo del Intabaco, hemos logrado que la institución se fortalezca, se consolide, se integre todo el equipo, que cada día más las diferencias, las malas, los malos entendidos en todo el equipo de trabajo sean mínimos y que la unidad se refleje. El ingeniero Juan Francisco Caraballo destacó los aportes del Intabaco a la economía nacional. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.